ECOBOT es un medio con el que promovemos los hábitos de consumo responsable, cambiando envases plásticos por cupones de descuento, a través de nuestras máquinas que están ubicadas en supermercados, centros comerciales, universidades y muchos otros espacios. Ahí ustedes pueden llevar sus envases plásticos, ingresarlos al ECOBOT y obtener cupones de descuento. Bueno, ECOBOT es un emprendimiento que nace hace cuatro años y medio cuando mi hermano y yo juntamos ECOBOT. Nosotros diseñamos, fabricamos los ECOBOT acá en Colombia, en Cali, en conjunto con nuestro equipo de trabajo y muchos proveedores. Desde ECOBOT consideramos que el programa de apps.co, que es ese Mintic, es un programa súper completo que te ofrece un tema de monitorías semanales que te ayudan a organizar la casa, organizar los procesos. También un tema de asesorías ya puntuales en diferentes debilidades que uno tiene dentro del negocio y eso pues ayuda a mejorar todo lo que nosotros hacemos desde ECOBOT. Y al mismo tiempo unos comités directivos que lo ayudan a uno a cuestionarse eso que está haciendo o el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El siguiente paso para ECOBOT es lograr una mayor expansión a nivel nacional, crecer en cantidad de máquinas, ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios, con más información, con muchos más beneficios que podamos ofrecer y al mismo tiempo es una expansión internacional llegando a nuevos mercados. Desde ECOBOT consideramos que programas como apps.co son programas que aportan mucho a los emprendedores y a todo el ecosistema, consideramos que es muy importante que le demos continuidad a que cada vez más emprendedores puedan participar de estos programas.